El Festival Amnissia Rockfest se celebra año con año en un pueblito llamado Montevelo en Quebec, Canadá. Y este año simplemente no me lo podía perder. Voy a grabar a todos. Hablan de Tulum. Hablan de Tulum. Y hola. Ok, estoy en Montevelo. Llegué hace unas horas, como unas 4 horas. Y ahora estoy en una casa de alguien. Y este, pues nada, estamos bebiendo cerveza y nada más. Y yo tenía un brazalete normal y lo vendí en 100 dólares porque me regalaron un VIP. Aquí está. Me regalaron un pase VIP. Y vendí el boleto que ya traía. Y entonces está chido. Y yo no tenía donde dormir y al parecer ya encontré un lugar donde dormir. Ya tengo tres opciones para dormir. Una es en un carro, otra es en el camping VIP. Y la otra es aquí, que al parecer está chido aquí. Y así ya no tengo que pagar en el VIP. Y pues nada, está mi mejor amiga, Paola. Y está súper divertido. Y pues nada, me trajeron unos viejitos. Y llegué, se suponía que tenía que llegar en camión, pero llegué en un carro. ¿Esa es una salsa más chavita? Dijéramos más tradicional. Esta. La nueva es como más gravy como las de Estados Unidos. Ya. No, mami, esta es la fila. Yo ya me voy a formar. ¿Ya te vas a formar o qué? Sí, ya. Ok, ahorita nos vemos entonces. Sí. Pues sí, yo creo que... Ahorita nos vemos, entonces ella sabe dónde. Bye. Voy a entrar. Y la fila está enorme. Una larga fila. Y la fila está enorme. Esos es. ¡Suscríbete al canal! 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 Amnesia Rockfest 2015